Continúa el conflicto con el personal de salud, en este caso en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, paro por tiempo indeterminado. No se atiende a pacientes con menos de 36 semanas de gestación, a menos que sea alguna urgencia o emergencia. Se acaba de realizar una asamblea en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, en la cual se ha llegado a la conclusión de que se continúan con las medidas de fuerza, con la quita de colaboración, lo cual nos da mucha pena porque realmente nuestra misión siempre es la de servir al paciente y a su familia, a su núcleo familiar, que es tan caro los sentimientos de los profesionales, médicos, enfermeras, bioquímicos y administrativos de Maternidad, que siempre lo hacemos con mucho cariño. pero realmente creo que debería tocar la fibra sensible del gobierno en la cual ellos accedan a sentarse, a dialogar para llegar a un buen acuerdo para ambas partes, en beneficio, como digo, de los pacientes. El gobernador ya ha manifestado que es imposible dar lo que salud está pidiendo. O sea, ¿cuál es el monto que ustedes están dispuestos a recibir? Bueno, yo creo casualmente que la política es la ciencia de lo imposible, en donde si las partes se sientan a dialogar, se puede llegar a un acuerdo. Como todas personas de bien, como todas personas inteligentes, que merecen este concepto tanto los profesionales de salud como la gente que representa al gobierno, poder llegar a un acuerdo en una mesa de negociación yo creo que no es difícil. ¿De qué porcentaje estamos hablando, doctor, en función de lo que se habló en la salud? Bueno, la gente acá hablaba de un 80, un 100% de aumento. Me parece que no es muy elevado, tomando en cuenta que un promedio de sueldo acá es de 80.000, 90.000 pesos. O sea, que un 80, un 100% es 160, 180.000 pesos. Pienso que no representa, no soy experto en número, no soy economista ni financiista, pero creo que no es demasiado para el trabajo que se realiza con la salud de Catamarca. Doctor, ¿en qué consisten estas medidas de fuerza? ¿El paro total continúa? ¿Cómo afecta esto a la atención? Bueno, sí, sin duda que se va a resentir en la atención de la paciente, por lo menos lo que hace a maternidad, en los primer y segundo trimestre. El tercer trimestre o las emergencias, repito, y urgencias, van a estar contempladas en la atención. Van a tener toda nuestra prioridad. ¿Consultorios? No, los consultorios, laboratorios, estudios complementarios, como imagenólogos, imagenologías y demás no se van a realizar. ¿Por tiempo indeterminado hasta media casa? Acabe de decir toda la asamblea del personal de maternidad. Sí, por tiempo indeterminado ya. Sí, por tiempo indeterminado ya. Sí.